señor tempidad arreglo a dos voces de profesor jorge augusto sánchez este vídeo es un tutorial para las voces de los bajos dentro de este arreglo del señor tempidad cuyo enlace verán en la descripción de este vídeo en la pantalla verán la partitura de este tempidad con un sistema de dos pentagramas un pentagrama arriba un pentagrama abajo unidos por un corchete o llave el pentagrama de abajo que nos señala la flecha corresponde al pentagrama que nos indica cuál es la voz de los bajos que es la que abordaremos en este tutorial un agradecimiento especial a carlos báez quien grabó con su voz la parte de los bajos para este vídeo comencemos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.